Otra de las razones que argumenta Sadalá Curi, presidente de la entidad que agrupa más de 250 empresas exportadoras, es la baja en los precios del oro. Según Curi, las exportaciones del año 2014 ascendieron a 9.600 millones de dólares. Las proyecciones de este año reducirán esa cifra en alrededor de 200 millones de dólares. Ha sido un año muy duro para nosotros como sector exportador. Nosotros teníamos mucha expectativa este año porque había productos que venían creciendo mucho, como eran los productos de invernadero. Entonces nos ocurrió el tema de la mosca, el Mediterráneo. El precio del oro estaba en precios récord, que nos hubiera ayudado también a incrementar nuestro monto de exportación. Y ahora el tema de Haití es un tema que nos salió de repente, que no nos ha dado tiempo de reaccionar a ese mercado, que es nuestro segundo mercado, un mercado de 500 millones de dólares al año. Los productos que más exportaron fueron bananos, tabaco, el oro de la barric, calzados y productos de la construcción. El 57% de las exportaciones corresponde a Estados Unidos, el 15% a Haití, Canadá con un 12% y multidestinos de un 5% o un 8%. El empresario no se motiva porque sabe que hay que ir a muchas instituciones a conseguir muchos permisos y eso lo desmotiva. Definitivamente tenemos que simplificar nuestras exportaciones para que todo el mundo pueda incorporarse a la actividad exportadora. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de certificados a los representantes de 22 empresas nominadas en distintas categorías para optar por el premio a la Excelencia Exportadora Dominicana 2015. José Luis García, Informativos Teleantillas.